Hola chicas, chicos, soy Niki y os traigo este cuento refrescante Los unicornios son lo peor Este cuento lo podéis encontrar en la red de bibliotecas de Villarruedo Venga, vamos a empezar Mirad, este de aquí soy yo Durante cientos de años he estado recopilando toda la magia que he encontrado Todos los hechizos Y cuando no estoy recopilando hechizos Estoy buscando los ingredientes de los hechizos Y si no estoy buscando los ingredientes de los hechizos Estoy ordenando alfabéticamente todos los ingredientes de los hechizos Pero, ¿sabéis? Hace unos días Hace unos días que tengo vecinos nuevos Unos vecinos que se han instalado en el prado de al lado de casa Unicornios Sí, ya lo sé Ahora me vais a decir que los unicornios son lo mejor Que los unicornios son mágicos y bla, 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 y todas esas cosas que se dicen de los unicornios. Pero, ¿sabéis? Además de unicornios, hay más seres mágicos. Hay otras criaturas mágicas, como, por ejemplo, los elfos, o también están las alas, y esos otros seres, esos otros seres, los duendes, sí, los duendes, hemos estado cientos y miles de años buscando la magia antestral en el interior de la Tierra. Los duendes podemos convertir, convertir un calcetín en una babosa. Los duendes podemos convertir una rama de brócoli en helado de brócoli, aunque sigue sabiendo a brócoli, no sé yo dónde está el beneficio. Y somos maestros en hacer trenzas de tres puntas. Pero, claro, seguro que me vais a decir que esas cosas las puede hacer cualquiera. Las puede hacer un unicornio. Pero, ¿habéis visto alguna vez una fiesta de cumpleaños que su temática sea y de duendes? No. Todas, todas, todas son de unicornio. Mirad todo lo que hay. Hay vignetas de unicornio, banderines de unicornio, hay cupcakes de unicornio, cintas, globos de unicornio, purpurina, pegatinas, lápices, matasuegras, hay paletas de unicornio, hasta de además de unicornio, peluches de unicornio, hay montones de cosas, golosinas, gorritos, hay platos, vasos, cubiertos, hasta un castillo hinchable de unicornio. Y luego están siempre en el prado dando brincos con sus delicadas pezuñitas. ¡Ay, trin, 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 trin. Sí. Sí, los duendes hemos decidido que no merece la pena dar brincos y no los hacemos porque no queremos. Así de sencillo. Además, ¿qué es un unicornio? Un unicornio es un caballo con un cuerno, un cuerno puntiagudo. Nosotros, los duendes, tenemos las orejas puntiagudas y no vamos todo el rato por ahí diciendo que tenemos las orejas puntiagudas y la purpurina. Está la fastidiosa purpurina, que luego no hay manera de quitársela de la ropa, ni siquiera a manguerazos. ¿Sabéis? ¿Sabéis qué? Que luego están siempre tocando su música con instrumentos, como la arpa o la lina. Siempre dando salquitos y brinquitos y tocando musiquita. Y encima luego están también las meriendas. Siempre tomando el té con sus pastas. ¿Sabéis? Los duendes nos tomamos nuestro trabajo en serio. Y también podríamos brindar una tacita de té o unas pastitas. Pero nosotros nos tomamos nuestro trabajo en serio. Es más, si a los unicornios le diera por invitarme a tomar el té, no iría. Sí, porque sabéis, los unicornios, los unicornios son lo peor. Sí, los unicornios son lo peor. Ahora, prefiero tener de vecino a un no-no, o a un dragón, o a un pollo. Espera, 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 espera. He dicho, he dicho dragón. ¡Madre mía, un dragón, socorro! El pobre duende tuvo que salir corriendo por mitad del bosque porque el dragón lo perseguía lanzándole llamaradas de fuego. Y ¡pum! El pobre duende no paraba de correr y el dragón lo perseguía deseoso de devorarlo. Llegó a un lugar donde no tenía salida. El duende se quedó arrinconado frente al dragón. ¿Pero sabéis qué? He descubierto, como duende estudioso, que los unicornios tienen cosas útiles. Sí, con su purpurina pueden llegar a apagar el fuego de un dragón. Y con su arpa y su lira tocando esa musiquita pueden llegar a desorientar al dragón. Y esas delicadas pezunitas pueden llegar a hacerte morder el polvo. Ey, pero ¿sabéis qué? Que sus cuernos, los cuernos de unicornio, son mágicos y además pueden lanzar rayos y mandar a tomar viento al dragón. Así que ¿sabéis qué? He llegado a la conclusión de que los dragones son lo peor. Y colorín colorado. Este cuento de cuernos de unicornio se ha terminado. Hasta luego.